El Orgullo en la Familia De la Dinastía Fonseca Caballeros de otras tierras Llegaron a tierras tecas Cruzaron el ancho mar Desembarcan en la Cuenca Hombres de trabajo rudo Que cultivan bien los campos Nos trajeron una herencia De la cual todos gozamos La creencia en Jesucristo Que a su madre veneramos José Fonseca el Mayor Engendró a Don Federico Federico fue fecundo A engendrar a Don Facundo Y haciendo honor a su nombre Trajo veinte hijos al mundo Fonseca es el apellido Que nuestros padres han dado Con orgullo lo decimos Y también lo demostramos Si de trabajar se trata Donde quiera le atoramos Ya con esta y me despido De toda la fonseca Solo quisiera invitarles A vivir como Dios manda Porque ya estamos sabidos Que aquí estamos de pasada A la voz de un gran señor Siempre camina una dama Si pudieras darte cuenta Que tu Dios es el que te ama Por eso estamos reunidos Disfrutando y dando gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!